Estamos dialogando con María Luisa del Río. Dice la autora que ha optado por el amor entre mujeres porque le parece más perfecto. Usted lo dice en la página 158. Perfecto es el mayor grado de excelencia. Entonces, es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil imaginarnos que nosotros, seres básicamente imperfectos, podamos alcanzar la perfección. Sin embargo, ocasionalmente la alcanzamos, al menos según este caso. Y yo me permito insistir en ello porque la consecución amorosa, lograr lo que uno considera en ese momento, el amor, lleva consigo otros dos conceptos que me parecen esenciales para la consecución amorosa. El primero es el conocimiento. Ya Leonardo, en su tratado, dice, el amor sin el conocimiento no basta. Y el otro es la dilección. O sea, la ternura, el cariño, la diligencia para con el otro. Porque amor, en latín, tiene un sentido pasional, preferentemente pasional. Y los estudiosos siempre comparan el amor de Amare y la dilección de Diligere. Esta dilección es un amor más tierno, más razonado, es el afecto, el cariño, etc. No es la pasión. En cambio, el otro sí. Pero claro, entonces, si tú sabes eso, entonces sumas a estas dos cosas el conocimiento y juntas. Y entonces sale ya, digamos, algo más completo, ¿no? Pero eso rara vez se puede lograr, ¿no? O sea, este... Hay un dicho que yo cité en uno de mis artículos donde dice, uno ama no lo que quiere, sino lo que puede. Y cuando puede y como puede. Claro, a mí, yo cito esto, que repito, tiene una larga tradición porque no es mío. Ya lo había dicho Leonardo y antes lo había dicho Terencio. En realidad Leonardo estaba parafraseando a Terencio. Después lo han dicho personas pues de gran autoridad como José Ortega, C.E. y otros, ¿no? Pero yo no sé, pues, si ahora se puede hacer, digamos, esa conjunción, ¿no? Porque para eso se necesitan también cualidades especiales en la profesión del amor. Yo no digo que no exista, ¿no? Pero en Occidente particularmente el amor tiene un estatus muy elevado. Pero en realidad solo en Occidente. Sí. Por ejemplo, en Oriente o en el Islam, por ejemplo, el concepto de amor no es primario. Pero para nosotros el amor es absolutamente, digamos, ¿no? Sí. Yo recuerdo que una autora sueca, si no me equivoco, escribió hace algunos años un libro titulado muy bien, porque era sobre este asunto del amor. Y del libro del título decía, y líbranos del amor. ¿No? Así que moliéramos del pecado. Así líbranos del amor, ¿no? Porque, bueno, los mil y uno inconvenientes que también tiene el amor. Sí. Claro. Entonces, quería oír algunas consideraciones al respecto. Personalmente, siempre he sentido mejor comunicación con las mujeres. Sin embargo, esta nunca se manifestó como deseo sexual hasta cierta edad. Por las razones que desconozco. No creo que se haya debido a una represión, porque en general no soy una persona reprimida. Creo que se debió simplemente a que no me enamoraba de una mujer hasta cierta edad. Pero sí ya era un síntoma que yo siempre tenía una comunicación mucho más profunda con mujeres. Y tengo amigas que siguen siendo mis amigas que han sido muy compinches conmigo. Sí. Y esa capacidad mía de comunicarme sin miedo y quizás sin ningún nivel de competencia o de cálculo o de estrategia, solo se me ha dado entre mujeres. Por razones que de repente tienen que ver con mi formación y con cosas que podría yo sentarme a conversar con un psicólogo durante horas. Quizás por eso digo más perfecto y quizás lo que debería decir es menos imperfecto. Y en todo caso era una posición totalmente personal y subjetiva. Sin embargo, mis experiencias me dicen que las relaciones entre mujeres pueden ser tan imperfectas y asfixiantes y traumáticas como pueden ser entre hombres y mujeres. Si piensan que se trata del amor y ahí el culpable no es el amor. El culpable no es el amor ciertamente, sino son los propios defectos y deficiencias que tenemos los seres humanos, incapacidades y discapacidades. Cuando digo eso creo que me refiero a la comunicación entre mujeres, que para mí siempre ha sido más completa. Y quizás de una relación lo que espero es esa comunicación que me permite estar cómoda todo el tiempo. Y que me hace sufrir menos entre mujeres que lo que puedo haber sufrido con hombres. Que no quiere decir que no sufra. Ahora, voy a cumplir 47 años y ya no estoy detrás del amor que me hace sufrir. Me parece que cualquier relación en la que haya sufrido he perdido mi tiempo, sean estas con hombres o con mujeres. Perdón, pero hay dos clases de sufrimiento. Hay un sufrimiento útil que mejora a la persona porque gracias a ese sufrimiento la persona enmienda errores, progresa, etc. Y hay un sufrimiento inútil, un sufrimiento estúpido. La mayor parte de la gente sufre estúpidamente, pero creo que sufrir está bien. O sea, todo lo grande que se ha hecho es también a través del sufrimiento. No concibo que haya algo que valga la pena que no haga sufrir en este sentido positivo. Yo creo que cualquier sufrimiento que nos mande la vida que tiene que ver con acompañar a la persona que amamos en algún problema inmenso, en una enfermedad o en un sufrimiento, nos puede hacer crecer. Pero el sufrimiento simplemente por perversión, por el sádico y el masoquista, o por ese juego malentendido quizás de la juventud de no amarse bien y de no querer sentirse amado. Porque queremos la adrenalina de la búsqueda constante, de la conquista constante. Esa incertidumbre, ese piso que no para de moverse, lo he vivido más joven y ya no lo valoro. Me agota. Soy madre. En todo caso, los sufrimientos que me pueda traer la vida de repente van a venir en mi maternidad o en mi relación con mi familia, con cosas que están conmigo y que yo ya no puedo cambiar. Pero elegir a una compañera para sufrir por incertidumbre, por desamor, por falta de honestidad es algo que no volvería a ser nunca más bajo ningún motivo, bajo ninguna fuerza de atracción. Es imposible a estas alturas que sean más fuertes que mi necesidad de estar tranquila. El filósofo Nietzsche decía cuando me quieren presentar a una persona, yo siempre pregunto, bueno, cuánto me va a costar, ¿no? Porque hay en discusiones, en problemas, en cosas, porque si me va a costar mucho, no. Hay un costo razonable que se puede pagar, ¿no? Sí, claro. Y es normal. Pero hay normalmente también una sobrefacturación, ¿no? O sea, hay un consumo excesivo y que no se justifica, ¿no? No. Entonces, este... Pero eso se debe a que, si es cierta mi teoría de la mercado, tenga el afecto. Yo digo, sostengo que la mercado tiene el afecto, uno hace una inversión, ¿no es cierto? Pero es como cualquier otra inversión, las hace bien o las hace mal. Generalmente, pues, le hacen mal la inversión. Entonces, después vienen las quejas y me engañó, que el esto y que el otro, ¿no? Pero, claro, no te fijaste o no pudiste ver, ¿no? Entonces, se trata, digamos, de ver hasta qué punto podemos acertar respecto al otro. Sí. Y acá quería yo manifestar que, según la escuela etológica contemporánea, una buena elección supone, primero, un buen conocimiento de uno mismo. Sí. Porque sin ese buen conocimiento no podemos conocer bien al otro, ¿no? Entonces, una cosa supone a la otra. Pero, cuando uno dice, ¿y por qué hay tantas equivocaciones en la elección de pareja? Y yo llegué a la deprimente conclusión de que uno se equivoca tanto respecto a la elección de pareja. No porque lo engañaron, ni porque no vio un defecto que después salió, ni porque le dijeron una cosa y no había sido así. No. Uno se equivoca porque no puede acertar. O sea, el asunto es más grave. Sí. Y no puede acertar porque no terminamos de conocer al otro. Y entonces, mientras que no nos conozcamos y no nos conocemos, pues, va a ser difícil que conozcamos al otro. Entonces, podemos intuir, podemos más o menos atisbar, ¿no? Ver que por aquí el asunto sí, por aquí no, pero como cosas generales. Pero no hay un conocimiento real. Entonces, después, no hay derecho a quejas. Después, como decía mi profesor de primaria, cuando íbamos a reclamarle que nos haya puesto 10 en el examen, decía, ah, llorá a la playa, hijo, así orinas menos, orinas menos. Sí. Bueno, entonces igual acá no hay derecho a quejas. Yo también creo que no hay derecho a reclamo y que uno sigue caminando y agradece lo que aprendió. Y ahora encuentro una sobrevaloración del amor propio, ¿no? Si uno entra al Facebook, pues, todo se trata de amarse a uno mismo. Y creo que eso es muy exagerado también. Me parece muy complicado tener esa especie de autoadoración, ¿no? Uno se quiere porque tiene dignidad, pero también se conoce y también se disgusta a uno mismo, ¿no? Entonces, se habla del amor propio antes de querer a alguien. ¿Cómo no vas a querer? ¿Cómo vas a querer si no te quieres? Lo entiendo. Lo entiendo, pero me parece ideal. No me parece tan real, ¿no? Yo creo que no nos queremos tanto. El satírico Ambrose Birch, un gran satírico, definía el hecho de estar solo, ¿no? Y lo hacía muy bien, decía, estoy solo. Es decir, en mala compañía. Vamos a hacer una nueva interrupción y ya regresaremos. Sí.